En tanto, Temístocles Montaz, vocero de la región sur del precandidato presidencial Gonzalo Castillo, afirmó que las ambiciones de poder han llevado al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana a perder la capacidad de arbitraje. Montaz aseguró que el principal culpable de los conflictos internos en el partido es el expresidente Leonel Fernández por no respetar los términos establecidos en la organización política. Compañero, Leonel Fernández ha llevado esto a un nivel por su ambición desmedida a devolver a la presidencia de la República. Yo creo que en algún momento le he dicho a ustedes que el problema con el compañero Leonel Fernández es que él ha entendido, él entendió que él le prestó ese puesto a Danilo Medina. Él le prestó la presidencia de la República a Danilo Medina y que en algún momento Danilo Medina le tenía que devolver esa posición. O sea, hay una actitud para mí antidemocrática en eso. O sea, no quiere someterse al escrutinio, a la voluntad de la gente. Y él quiere que sea lo que sea le devuelva su puesto. O sea, porque él ha entendido que es el designio de la historia que él tiene que volver a gobernar. Estas declaraciones fueron externadas en el programa Enfoque Matinal que se transmite por este canal donde afirmó que el precandidato Gonzalo Castillo ganará las primarias de forma avasallante.